Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Posadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo En alegría, vamos juntos A la montaña de mi patria Dominicana y la colgión Tocando fuente, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita con el estique Que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Pularo de esta gozadera total Swing, todo lo hago Swing, vamos a bailar La fiesta es de buena Yo me voy a quedar Swing, todo lo hago Swing, vamos a bailar La fiesta es de buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, escucha Otra cosa, high party En el 1492 Llego el tipo que dijo Que descubrió La Quiqueya mía Ave María Que era heridida con eso Taino, idio Caribeño Él fue que diseñó Su pueblo Él fue que compuso Su ritmo Mire que arripiaba Su hijo Levante las manos Lavó los pies Huya Hasta el amanecer, corriente, con mucha corriente De eso te informa, de repente Hago al diente, brutal presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Baila, baila, baila Sigue, sigue, voy a bailar Ahora, a parandear Vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierdas Ese meneíto, moviendo el ombliguito Francamente, yo soy el teniente No puedes verme, con par de lentes Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo Solo ven, aprendete este chin Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera, a tu manera A lo que quieras, cánteme un coro Con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho Mira que hay bastante nena No tengas pena, pecho a pecho Lado a lado, guayala, guayala Guayala, guayala, guayala Cepilla, cepilla, guayala Lo tienes, a los fríos Cozadera total, lo que brindos Va, va, va Tailada, al mayor We, we Weh donating Ho highest Gozz Ο Wood J Ped Háganme una bulla, por ahí pasó, por ahí pasó Mira dónde va, mira dónde va, vamos a comer, vamos a comer Araca, 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 araca Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón, con tu mini y tacón Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón, con tu mini y tacón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso, solo pensando en caerle a beso Qué mujer, yo está más linda, mira, cómo se mueve me alegra la vida Empea la vista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella Eso es película, esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como Iris Chacón, quiero ser el árbol de su corazón Le dije negra, mamita brega conmigo, te quiero como el aire que respiro Tienes un menejito de bomba, que no se compra Así que me gusta a mí, y es suave más Cuando tú te mueves así, eso es lo que me gusta Tú me rompiste el corazón Ay, qué hueva linda Con tu mini y tacón Me dejó incendio Así que me gusta a mí Ay, qué tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Tú me rompiste el corazón Ay, qué tragedia Parece como Iris Chacón Pero qué novela, Dios mío Da la madrugada, bailamos juntos Me dio la gana adorarte mucho Te di teléfono pa' que me llames Al otro día te entregué la llave De mi corazón y mi apartamento Te hice reina de mi ambos centros Nunca pensé que era traicionera Tratándome como tierra Esto es película Esa mujer se puso a robar Llevo la plancha y televisión Mi ropa esera y mejor sillón Todos mis hijos de Nelson Me Hasta el reloj de la pared Se llevó todo por mi mala maña Después arrancó la piraña Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no se le hace a nadie Tú me rompiste el corazón Ay, qué mujer más bandida Con tu mini chacón Me dejó plantado Así que me gusta a mí Ay, qué mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón Y yo te quería mucho Parece como el chacón Cartinero, tráeme otra Que estoy sufriendo aquí Asesina Te llevaste a los míos Pero eso no se queda así Tú me la vas a pagar Y ahora El hombre más famoso de la tierra Fulanito de tal Pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Me hace perder la calma Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Bótate, pavorote Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Si te fuiste con el otro Es porque él te quiere más que yo Ahora Él te quiere más que yo Buena Pues que te coma así ripiaíta Recuerda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición Pero todo Cállate No me digas nada que yo te di Un avión así como tú No vale la pena Si te vas Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Ráscame aquí que me pica ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo Yo Yo me lo buscaba como un animal Pa' darte todo lo que tú querías Me lo agradecías Te voy a desear una cosa bien Buena Que te lleve el diablo Música Ojalá que te vaya bien Música 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 Loco por volver a verte Estoy aquí sentado y solito Mi corazón ya no responde Porque ya no estoy contigo El dolor que ya no soporto Más de nunca poder besar tu boca Dudo sobrevivir a esta condena Sin ti ya es ajena Loco por volver a hablarte Y decirte bonitas cosas Y si ya no quieres saber de mí Ya mi vida se alborota Nunca, nunca no veo otra Que me quiera como tú a mí me querías El dolor que ya no soporto Y nunca poder hablarte de mi vida Y si ya no soporto Y si ya no se alborota Y si ya no soporto Y si ya no soporto Y si ya no soporto Ya no soporto Ya no quieres saber de mi querer Ser con mi chula, mi negra, mi peladita de novela que te la mediste cuando te fuiste y te llevaste todo Mi trate dejaste mi corazón partido, abandonado en el olvido ¿Qué pasó con mis cinco hijos que me prometiste? Loco por volver a amarte, hasta fui donde tú vivías Tu mamá dijo que te vas a casar y a mí nunca volverías Si hay remedio para esta herida no quiero porque ella es la mía Yo vivo para ella y ella por mí no me importa lo que me digas Ya es ajena, ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi trate, ya ahora no sé qué voy a hacer Mi bodega, ya es ajena, no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi trate, ya ahora no sé qué voy a hacer Yo jamás podré vivir feliz, eso es algo que nunca podrás comprender Yo te entregué mi vida y leí que era mía para siempre Pero tú me abandonaste a mí, te marchaste sin razón y sin motivo Me arrojaste hasta el olvido, dejaste mi pobre corazón querido Inastimado, nunca te creí capaz de hacerme un daño así Y morena, ya es ajena, ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi trate, ya ahora no sé qué voy a hacer Muy moderna, ya es ajena, ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi trate, ya ahora no sé qué voy a hacer Negra, yo te pido que regreses pronto a mí Necesito de tus besos y de tus labios, yo quiero sentir Quiero ser dueño de tus sonrisas, de tus ojitos Vuelve mi negra a mí, te lo suplico cariño Guaya mi abusadora, porque eres tú la única que me guaya así Señores, apágame esa vela y vámonos para el bujío Te dueño de la asesina, esto que me disparó Esa tiguerita a mí en la pinta La asesina volvió, she came back Oye tiguerita, si tú cocinas como camina Guárdame un chile pegado O como dicen mis compatriotas allá El con con Que comience la fiesta Y lo que yo quiero es que todas las mujeres Que cocinan como caminan, que me den un grito Ay, qué clase cocinera eres Y hace que tú me quedes Ese meneíto mortal que tú me das y me conviene Vamos a cenar por un par de horas Quiero probar lo que está de moda Esa receta que tú me preparas Cadera fresca, sonrisas de cara Aperitivo con mucho besito Antojito de brito frito Y cuando aruñas me pongo loco contigo Tú sudas, tú saco, yo que pido Mira como camina, cheque el meneíto que me domina Volvió en toda la pista cocinando un plato de cadera frita con ajo, vaya Oye señorita, mueve la colita Ese meneíto, nadie te lo quita Si como tú caminas, así tú cocinas A mí un pavocito, baila mi un chin de pegado Oye tiguerita, mueve la colita Ese meneíto, nadie te lo quita Si como tú cocinas, así tú caminas A mí un pavocito, baila mi un chin de pegado Enciende tu calderón, guayame un chin de seco con Báilalo así, eso me encanta Levanta tu falda pa' mí Así, así, cocinado con masajita Son sofritos, salsera pura Póngelo ahí que te voy a ayudar Tráemelo tú a la mesa Quiero ser el único que te besa Quiero ser el dueño de tu cocina Alimentarme con tu vitamina Por tu flabosa, porque yo brigo Que adiante a lo exclusivo Que quiero ser tu canción del principio al fin Oye señorita, mueve la colita Ese meneíto, nadie te lo quita Si como tú caminas, así tú cocinas A mí un pavocito, baila mi un chin de pegado Oye tiguerita, mueve la colita Ese meneíto, nadie te lo quita Si como tú cocinas, así tú caminas A mí un pavocito, baila mi un chin de pegado Y lo que quiero ahora es que todas las mujeres Me den una media vuelta Y me rapea un chin de seco con Échame una salsita, bichuela también Guayando Y lo que yo quiero saber ahora ¿Dónde están todos esos rapadores del mundo? ¡Rapadera total!